Se cumplieron ayer siete años de la ciudad de José Luis Cabezas. Hubo distintos actos y homenajes, y uno especialmente en Pinamar, en el lugar donde lo encontraron muerto. Para nosotros, el comienzo hubiese sido el primer día. Y la misma sensación es todo, todo. Acá mataron a José Luis, acá abajo estaba José Luis. Nos mataron. Y nosotros hemos luchado, seguiremos luchando, pidiendo justicia, nada más. ¿Qué otra cosa? José Luis jamás se nos va a borrar, con mucho dolor, hasta que Dios nos lleve. Mi hijo está en todo el mundo, yo he recorrido casi todo el mundo buscando justicia. Nos hemos movido muchos viejos como somos, nos han destrozado la vida. Nosotros le decimos, chau José Luis, el primero de año, cuídate en el viaje, que vas con los nenes. Y después me trajeron, el 25 de enero me trajeron un cajón con huesos quemados. Eso no lo voy a perdonar nunca. Ya se lo dije a todos, que voy a luchar así me caiga a pedazos. Dieron vuelta la carátula, allá ellos, pero los jueces saben lo que tienen que hacer. Espero que la Suprema Corte comprenda las cosas y los que están presos son. Ellos son los que mataron a mi hijo. ¿Nos sorprendió la resolución de la casación? Sí, nos sorprendió muchísimo, sobre todo a mis viejos, porque confiaban mucho en ellos. Mis viejos iban en la semana, dos veces por semana, y les decían que estaba todo bien. Así que sobre todo a ellos nos sorprendió. Hemos visto con usted el tema este de casación, que nosotros lo miramos con preocupación. Hay animales como estos tipos que se van a ver beneficiados por algunas leyes que los convenios internacionales le han proporcionado, desgraciadamente. Vamos a ver lo que se puede hacer, si eso se puede revertir o no se puede revertir. Nosotros, más de lo que hemos hecho, vamos a seguir luchando. Otra cosa es que podemos hacer. Otra cosa es que podemos hacer.